El número que has dialed, no está disponible en el presente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hey, soy yo. Espero que estás haciendo muy bien. Me llamas a algún momento, ¿ok? Me lo haré, bebé. Pero todavía pienso de ti mucho. ¿Te piensas de mí? Sí, bebé. ¿Te piensas de mí? Yeah. ¡zę mí, soy yo. Pero también. ¡eto antes de que este momento, ¿y di favor? ¡ asi que esto está haciendo muy bien, así que úsos para. My girl me own a property, give me the boom boom girl, how you suck a catty My girl me own a property, you fat boom boom bandy, say you flick a copy Position my girl and push us no wine, wine up at every give it time Baby me love how you body look fine, sexy girl me love how you whine My girl, say your body tighter, my girl, you boom boom tighter Wine pan is something, one night, baby me love how you ride My girl me own a property, give me the boom boom girl, how you suck a catty My girl me own a property, you fat boom boom bandy, say you flick a copy My girl me own a property, give me the boom boom girl, how you suck a catty My girl me own a property, you fat boom boom bandy, say you flick a copy Give me the fat boom boom, make me show beanie, sit on pan in khaki, my girl are cleanie My girl, anything me say, do as a pussy, you know say me meanie Huintre pan que queninan, mi gruelo Una fatto en pum pumэ, Segur la puentumだ Tu no leah ni Huintre pan ni sit en el mens bisogna Milla paymentle Y jugando ruido Y tronclo Your own a property Burre y en pum pum Y up pum pum Yなる anti puntum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!